Hola a todos, os doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy voy a hablaros sobre los huesos del miembro inferior. En el miembro inferior distinguimos estas tres partes. El muslo, la pierna y el pie. En el muslo encontramos al hueso femur. La pierna está formada por dos huesos, la tibia por dentro y el peroné por fuera, teniendo en cuenta la posición anatómica universal. En el pie encontramos varios huesos que están agrupados en tres zonas. El tarso, la zona más proximal, el metatarso, en la zona media, y por último las falanges, en la zona más distal, que forman los huesos de los dedos. Vamos a ver cada uno de ellos. ¡Adelante! El femur es el hueso más largo y más robusto del organismo, y constituye el esqueleto del muslo. En su extremidad superior se articula con la cavidad cotiloidea del coxal, haciéndolo con la tibia a nivel de su extremidad inferior. El eje longitudinal del fémur es oblicuo. Esta oblicuidad de los cuerpos femorales tiene como resultado la aproximación de los pies en la actitud erecta. El fémur se divide en un cuerpo y dos extremidades. La extremidad superior del fémur comprende la cabeza, el cuello y los trocánteres mayor y menor. La cabeza del fémur representa más de la mitad de una esfera que se articula con el acetábulo. Su superficie es lisa, pero un poco por debajo y detrás de su centro existe una pequeña fosita rugosa. Es la fosita del ligamento redondo. El cuello del fémur, de unos 5 centímetros de longitud, une la cabeza al cuerpo. La cara anterior del cuello es plana y su unión con el cuerpo está marcada por una cresta prominente, que es la línea intertrocanteria. En su cara posterior, su unión con el cuerpo está marcada por una cresta redondeada, denominada cresta intertrocanteria. El trocánter mayor es un relieve grande y cuadrangular situado en la parte superior de la unión del cuello con el cuerpo. El trocánter menor es una eminencia cónica que se proyecta medialmente y hacia atrás desde el cuerpo, en su unión con la parte posterior inferior del cuello. El cuerpo está ligeramente incurvado con la convexidad dirigida hacia delante. En su tercio medio, el cuerpo presenta tres caras, anterior, medial y lateral, y tres bordes, lateral, medial y posterior. El borde posterior está formado por una cresta ancha y rugosa denominada línea áspera, que normalmente forma un relieve a modo de cresta con dos labios evidentes, uno medial y otro lateral. En su tercio superior, el cuerpo presenta una cuarta cara que está dirigida hacia atrás. Esta cara posterior está limitada medialmente por una línea rugosa y estrecha, denominada línea espiral o cresta pectínea. Lateralmente, la cara posterior está limitada por una cresta vertical, ancha y rugosa, que se llama tuberosidad glútea. En su tercio inferior, el cuerpo también posee una cuarta cara posterior. Esta se sitúa entre las líneas supracondilias medial y lateral. La cara posterior del tercio inferior es un área triangular plana que se llama cara poplitea o triángulo popliteo. En su parte medial e inferior presenta un área rugosa y ligeramente elevada. La extremidad inferior del fémur es ampliamente abultada. Está constituida por dos masas óseas prominentes. Son los cóndilos medial y lateral, que están parcialmente cubiertos por una gran superficie articular. Anteriormente, los dos cóndilos, lateral y medial, están unidos y se continúan con la parte anterior del cuerpo. Posteriormente, están separados por una profunda endiura. Es la fosa intercondilia o escotadura intercondilia. La superficie articular forma una amplia área en forma de U invertida para la articulación con la rótula por arriba y con la tibia por abajo. La superficie ratuliana se extiende sobre las caras anteriores de ambos cóndilos. La rótula es un hueso plano y redondeado que está situado por delante de la extremidad inferior del fémur. Se le consideraba en tiempos anteriores como un hueso sesamoideo de gran tamaño. Actualmente está conceptuado como un típico elemento esquelético en estado regresivo. La base o extremidad superior es ancha. El vértice o extremidad inferior es algo puntiabuno. La cara anterior es fácilmente palpable. Es convexa y está perforada por vasos nutricios y marcada por numerosas estrías longitudinales rugosas. La cara posterior presenta en su parte superior un área lisa y oval. Está dividida en dos carillas por una cresta vertical y lisa que se corresponde con el surco de la superficie ratuliana del fémur. La tibia es un hueso largo, grueso y resistente que está situado en la zona interna o medial de la pierna. Se articula con el fémur a nivel de su extremidad superior y con el astrágano a nivel de su extremidad inferior. La extremidad superior de la tibia se ensancha fuertemente gracias a la aparición de dos gruesas prominencias óseas laterales denominadas cóndilo interno o medial y cóndilo externo o lateral. En cada uno de ellos, en su cara superior, se encuentra una cara articular. Entre sus dos caras articulares superiores existe una superficie rugosa, elevada, en forma de prominencia en su zona medial denominada espina de la tibia. La zona rugosa situada por delante de la espina se denomina superficie preespinal y la situada por detrás, superficie retrospinal. En la cara anterior se observa una elevación ósea rugosa denominada tuberosidad anterior de la tibia. En la parte anteroexterna está el tubérculo de yerli, que es donde se inserta la banda iliotibial. El cuerpo de la tibia es de sección triangular y posee tres caras, medial, lateral y posterior, que están separadas por tres bordes, anterior, interosio y medial. El borde anterior es subcutáneo a lo largo de su recorrido, es cortante y forma la cresta de la tibia. El borde interosio, lateral o externo, forma la cresta interosia. El borde medial es redondeado. La cara posterior está limitada por los verdes interosio y medial y es ancha en su extremo superior, donde está cruzada de arriba a abajo y medialmente por una cresta rugosa y oblicua denominada línea del solio. La extremidad inferior de la tibia es ligeramente abultada. La cara anterior es lisa y abultada hacia delante. En su cara interna muestra una robusta apófisis roma y dirigida hacia abajo, que es el maleolo tibial. La cara inferior es cuadrangular y ligeramente cóncava, articulándose con el astrágalo. El peroné es un oso largo y delgado situado en la zona externa de la pierna. Por su extremidad superior se articula con la tibia y por su extremidad inferior se conexiona con la tibia y con el tarso. Se distinguen en este uoso un cuerpo y dos extremidades. La extremidad superior o cabeza del peroné representa un engrosamiento del hueso y ofrece en su parte superior un saliente rombo denominado apófisis estiloides. En su parte anterointerna se encuentra una pequeña superficie plana articular con la tibia. El cuerpo es aproximadamente de forma prismática triangular y aparece torcido en su eje longitudinal. Tiene tres caras, posterior, anterointerna y otra anteroexterna, que están separadas entre sí por tres bordes, anterior, interno y externo. En la cara anterointerna aparece una cresta de desarrollo variable, la cresta enterósea. La extremidad inferior o maleolo peroneo es curoso y sobrepasa hacia abajo el maleolo tibial. Su cara interna o medial está recubierta de cartílago y se conexiona con el astrágalo por medio de una carilla articular triangular. El esqueleto del pie tiene funcionalmente tres segmentos, el tarso, el metatarso y las falanges o huesos de los dedos. Los siete huesos del tarso constituyen el esqueleto de la mitad posterior del pie. Sus elementos constitutivos son robustos a causa del papel que desempeñan en la sustentación y distribución del peso del cuerpo. Los huesos del tarso están dispuestos en una hilera proximal y otra distal. La hilera proximal comprende el astrágalo y el calcáneo. Se encuentran una encima del otro. La hilera distal contiene desde el lado interno al externo el cuneiforme interno, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral y el cuboides. En el lado interno, el hueso escafoide sonaricular se interpone entre la cabeza del astrágalo y los tres cuneiformes. En la posición erecta, el pie se halla en ángulo recto con la pierna. El tarso y el metatarso están dispuestos de tal manera que forman un arco longitudinal y otro transversal que se entrecruzan. En consecuencia, el peso no se transmite directamente al suelo desde la tibia a través del tarso, sino que se distribuye a través de los huesos tarsianos y metatarsianos hacia los extremos de los arcos. El metatarso está constituido por cinco huesos metatarsianos situados en la parte distal del pie y que conecta el tarso con las falanges. Los metatarsianos son huesos largos en miniatura. Cada uno posee una base o extremo proximal, un cuerpo y una cabeza o extremo distal. Las bases de los metatarsianos se articulan con la hilera distal del tarso y entre sí mismas. Los cuerpos son largos y débiles. Son ligeramente convexos longitudinalmente por sus caras dorsales y cóncavas por su cara plantar. Su sección es prismática y disminuye gradualmente desde la base hacia la cabeza. Las cabezas o extremos distales se articulan con las falanges proximales de sus propios dedos, cada una por medio de una superficie articular convexa. Las falanges del pie se corresponden en número y disposición general con los de la mano. Sin embargo, son más pequeñas. Existen dos en el dedo gordo y tres en el resto de los dedos. Se denominan primera falange o falange proximal, segunda falange o falange media que no existe en el dedo gordo y tercera falange o falange distal. Las bases o extremos proximales son cóncavas para la articulación con la cabeza del metatarsiano correspondiente. Los cuerpos, en especial los de la primera hilera, están comprimidos lateralmente. Las cabezas o extremos distales poseen una superficie troclear para articularse con las falanges que le siguen a continuación. Las falanges distales poseen una tuberosidad rugosa en la cara plantar de su extremidad distal. En ellas se inserta el pulpejo de la punta del dedo y proporcionan un área amplia para la transmisión de la presión. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle una manita hacia arriba. También es importante que dejes aquí abajo tus comentarios. Porque tu feedback es muy importante para ayudar a crecer este canal. Gracias por todo. Hasta otra. Un saludo.